Las cortinas. Por supuesto tú, tratando siempre de tomar la opción más fácil, el día en que las cortinas se aburrieron de ser ondeadas por el viento, tejiste, hiciste hilos, desnudaste cada uno de tus trazos. En puntos estratégicos, escogidos por ti y tu madre, por supuesto, anudaste sobre una mesa y una silla, moviste los hilos durante toda la tarde. Todo parecía normal en casa, haciéndonos creer durante esa tarde y los años por venir que una cortina nunca se revelaría. En casa todo iba bien. Gracias por ver el video.